Y las condenas al ataque en Turquía por parte de varios gobiernos del mundo fueron rápidas y claras. A ellas se sumó hoy el Papa Francisco, quien criticó lo que llamó la plaga del terrorismo. Sus expresiones se dieron el día en que la Iglesia Católica celebra la Jornada Mundial de la Paz. Javier Romero desde Roma reporta. La plaga del terrorismo. El terrorismo es una mancha de sangre que envuelve al mundo en una sombra de miedo. Estas fueron las palabras del Papa en el primer día de Año Nuevo, tras conocerse la noticia de otro atentado terrorista, el primero del año. Y frente a unas 50.000 personas de todo el mundo, según estimado de la Gendarmería Vaticana, la sombra del terrorismo no empañó el ambiente de fiesta en la Plaza de San Pedro. Es muy emocionante, la verdad. Es que para un católico es un sueño verlo. Aquí se siente amor, se siente la fuerza de la fe. Minutos antes, en la Basílica Vaticana, el Papa denunció una enfermedad que amenaza al hombre del siglo XXI. Una enfermedad corrosiva, cáncerígena y cuya cura no se puede pagar con dinero. Desde San Pedro, el Papa dijo que el hombre del siglo XXI es víctima del vacío y la soledad que produce su desenfrenada búsqueda de placer. El mundo ha perdido su capacidad de compadecerse del otro porque se ha vuelto egoísta. Por eso, como remedio, propuso imitar el ejemplo de las madres, de las madres de los refugiados o los encarcelados, de los desesperados. Pues es que el amor de madre es gigantesco, es enorme. Les hacemos venir a los niños al mundo con la esperanza de que puedan tener una vida tranquila y serena. Desde hace 50 años, la Iglesia comienza el 1 de enero rezando por la paz. Y como antídoto contra el odio y la venganza, el pontífice argentino no propuso medidas económicas o políticas, sino un cambio en la forma de ver el mundo. Propuso mirar con ojos de madre. Desde Roma, Javier Romero, Noticias Telemundo. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. ¡Suscríbete!